ExpoColor es una empresa argentina con más de 20 años de crecimiento, dedicada a la fabricación de recubrimientos para madera en poliuretanos y poliésteres, orgullosa de ser protagonista en acabados para la industria del mueble y comprometida con una constante investigación y desarrollo de sus productos para brindar a sus clientes la seguridad de contar con una excelente calidad. ExpoColor, la seguridad de un líder. ExpoColor es una empresa que nació del esfuerzo y tesón de sus fundadores y este espíritu de un compromiso constante se transformó en una filosofía de trabajo para cada uno de sus integrantes. Fundada a principios de los 90, ExpoColor impulsó una fuerte especialización en el desarrollo de tratamientos con base poliuretánica y poliéster para superficies de muebles de madera, chapas de maderas y metales. También capitalizó desde sus inicios una fuerte experiencia, madurada gracias a metodologías de trabajo que le permitió mantener una actitud de superación. Como resultado de una planificación y crecimiento sostenido, ExpoColor ofrece una amplia gama de productos poliuretano para maderas, metales y vidrios, poliéster, ureicos, tintas al agua y al solvente, nitro, productos UV y ExpoLasur. ExpoColor mantiene una continua actualización y renovación de su equipamiento para cumplir con un constante compromiso de calidad superándose día a día. Gracias a todo esto, ExpoColor mantiene su condición de líder en el mercado argentino. Respetando las normas de producción y calidad, ExpoColor cuenta con certificaciones que le permite ofrecerle a sus clientes la certeza de usar en su producción una materia prima de excelente calidad y un producto con altos sólidos, estable en su aplicación y tiempo de secado. Gracias a todos los controles que se les realizan a cada uno de nuestros productos, poseen una garantía insuperable, contando además con contramuestras líquidas que se guardan en el laboratorio. ExpoColor se encuentra físicamente en los polos más grandes de fábricas de muebles, comercializando en el resto del país directamente desde su planta industrial y se ha propuesto como objetivo aumentar su participación en las provincias y proyectarse a países limítrofes. Para ExpoColor, la calidad significa brindar la mejor asistencia a sus clientes e invertir en iniciativas para el mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en la empresa, concentrando sus esfuerzos en investigación y desarrollo de soluciones y anticipándose a los requerimientos y exigencias del mercado. Para cumplir con este desafío, ExpoColor mantiene una comunicación fluida con clientes y proveedores que le permite evaluar cambios y tendencias para brindar una respuesta a cada necesidad y desarrollar soluciones a medida. Cada año, ExpoColor demuestra con hechos que es la única empresa de pintura que entiende y acompaña las problemáticas del sector de manera constante, participando en las ferias de los fabricantes de muebles y auspiciando las exposiciones más importantes a nivel nacional. Debido a este compromiso, ExpoColor es la proveedora de las empresas más importantes de la industria del mueble. ExpoColor, la seguridad de un líder.